Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y como pueden ver el día de hoy les traigo un juegazo que acabo de ver en la Play Store La verdad ya tiene tiempo que se estrenó, se llama Dead Rain Se basa en lo que viene siendo es The Zombie A ver, ya estuve jugando un poco, la verdad La verdad este juego está muy bueno, les dejaré el link en la descarga para que vayan y se lo descarguen Está en la Play Store Pero como pueden ver el juego está muy bien, ojalá puedan subir la máxima calidad en su celular Para que puedan apreciar un poquito mayor los gráficos El juego tiene una historia, la cual está muy buena No es nada más de jugar y ya, pero no, está muy bueno Así que miren, vamos a jugar una para que se den más o menos cuenta de cómo es el juego El control es muy básico, aquí tenemos el joystick, izquierda y derecha, izquierda y derecha Únicamente podemos saltar Tengo una nueva arma que tengo que ver, que es la de acá arriba De al lado derecho Ok, salto y disparo, perfecto Como pueden ver los zombies son un poco cartuñados, pero están muy guay Vienen, ahí vienen No me atrapan, ok, vamos a matarlos Ok, estas son espinas, me matan Salto, pum Como les decía, el juego tiene una historia El cual, en el principio de la historia aquí me tuvieron una trampa Una, se puede decir que una amiga Ok, esto lo tengo que remar Una, una amiga aquí del juego, este, estábamos, este, la historia A dar cuenta que la encuentro Y me dice que la siga Al momento de seguirla, ella me enjaula y me entrega unos malos Aquí hay, es como un tipo de walk-in-their Hay buenos y hay malos Este Y obviamente hay zombies De hecho las De hecho las partidas son muy, muy, muy cortas Que les puedo decir Unos tres minutos cada Cada partida En el juego Casi muero Allá abajo A ver, ahorita vemos cómo bajar Otra vez Muere, perro Listo Esos son pinchos, agarra No, muerto, sí Ah, no Pensé que ya había muerto Como les decía Hay buenos, hay malos y hay zombies, obviamente Aquí, ¿qué hay? Ok, más monedas Las monedas Esos cuadritos que son como tipo dados, algo así Y ya no tengo más Ok, vamos a quemar Eso Vamos a quemar, vamos a quemar, vamos a quemar Esos cuadraditos son para mejorar armas Este me aplasta Te tengo que darme cuenta que me aplasta Ok, agarramos otra estrella Nos falta una A ver si la encontramos ahorita Este Esas monedas que agarro Que son como dados O no sé Son para Este, mejorar nuestra arma Por ejemplo Vamos a agarrar Esta, ¿no? No da más La de eso no sé para qué era Pero bueno Como pueden ver Las partidas son muy cortas El juego está muy guay Ahorita llevo ¿Qué? Equipamento Aquí tenemos Un equipamiento Cada vez que ganamos una partida Nos dan, este Nuevas cosas Como nuestra recompensa Como pueden ver Yo ya tengo todo esto Dime uno, este, etc Vamos a equiparnos Este pantalón Equipamos Y les digo Los cuadraditos Mira, aquí les dice Por 300 Eso nos cobran Por cada vez Mejora nuestra arma Aquí le tenemos que dar En excelente Para que se mejora Al 100% Si nos da good Nos da como que Una mejora Hay 2, 3, ¿no? Pero a mí lo que me interesa Es mejorar mi arma Aquí me cobran 800 Ok, no me alcanza Vamos a jugar Una más Como les decía Este juego tiene Misión Ok, este juego Tiene una historia Y pues ahora sí Que conforme lo vayan Juego no he jugado mucho No les puedo decir Que soy el crack De este juego Pero sí Ok, esto no se puede Porque ¿Por qué me voy siempre Por acá atrás? Bueno Porque En un nivel Me fui hacia atrás Y encontré La estrella verde Que es la 5 La última estrella Entre menos Gastemos balas Mucho Ah, es que es un nivel 3 Ok, mira Esta es armadura Que wey estoy Listo Ahí wey Perdón No se manejar esto Ok, aquí saltamos A la ramita Pum, pum Nos dejamos caer Dejamos caer Que a ver Dejamos caer Perdón Eso no se que Eso no se que Están de molitos No se que me Puedo tocar No, no Esa cosa Una plaza Miren Me voy a hacer Un pan de gasp Vamos a ver Una plaza Miren Pum Deja caer De pan Se lo dijo Madre Abriamos esto Ahí vienen esos zombies Miren, correo Torno, correo Esto es juego Dijimos que es como Las animas Sí Perfecto Ah, esos pinchos No los vi O sea, también hay que Percatarse muy bien Del juego Porque luego no se ve Muy bien Por ejemplo Esos pinchos No los vi Pero bueno Faltamos Ok, medio Arriba no había nada Uy, hijos de su madre Oye, ¿vieron el de arriba? Mira Chinca Cómo me mataron Ok, game Vamos a ver Primera partida Se pierdo Vamos a jugar de nuevo Los de arriba Creo que eran malos No eran zombies Eran los que me raptaron Si no 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 mal No se acuerda Pero que iba a lo Vamos allá Vamos allá Eso son nivel 3 Vamos a paso Nos faltamos para acá No nos dejamos caer Abrimos esto Ahí está Agarramos para esto Que son zombies Por favor No me entiendo Como no eran Los graciados Mira Ese es el gordito Es una plaza El gordo Ahí los pinchos Ya se me olvidaron Se me olvidaron Ahí no los doy Esto es armadura Esto nos va a dar Un poco de armadura Y nos va a dar Un poco de armadura Como todo Abrimos la puerta Y aquí es donde está Ah, sí Se me olvidó Aquí es donde son los zombies Los quemamos Para más rápido Listo, ahí está Miren Son malos Sí, sí Son malos ¿Vieron? Sí, sí Vivieron No estoy tan ciego Mira Se trae una armadura Puede estar difícil de matar Vamos a romper esto Vamos allá Hacia un bordo ¿Verdad? Volvamos a la rama Como nunca nos no llegué Ole papá No me hagas Esto Llega a la rama Pero creo que abajo Hay una estrella ¿No? No, no Vamos a tocar Esto que arriba Primero No, ok, güey Estoy ya para abajo Me faltan unas estrellas Ok, mira Aquí me dan Para escoger La verdad no sé Ah, mira Defensa Vamos por ataque Bueno, vamos a ir Por ataque Esto también nos interesa Vamos allá Por lo que digo El juego está muy bueno Vamos a ver ¿Qué es? Ok Esto Dámelos Listo Agáramos esto Chop Aquí tenemos las compras Ver videos Por 10 nos dan Ese revolver Por 4.99 Ok Si no me interesa Aquí tenemos diamantes Como en todo juego Siempre tienes diamantes Para comprar cosas Esto aquí Usar Este no Que es el ataque Tengo dos ataques Aquí vamos a echarlo En la última partidita A ver Como No hay así Ahorita no No he visto cuántos niveles Pero bueno Vamos a ver Ahorita checamos Vamos para allá Stay 6 A ver No puedo pasar Digo que en una sim Me salió una estrella verde A ver si en esta podemos Conseguir las 5 estrellas Vamos a conseguir Vamos a ver Porque luego también Ahí vi una partida Que igual Hace esto atrás Y esto como que se rompía Y descubrías una nueva zona Que la vea Me puso A ver Listo De los zombies A ver si no me agarran A ver Les voy a hacer la La matrix ¿Vieron? ¿Vieron? Así se mata Bueno vamos allá Más dinerito Que eso nos va muy bien Para mejorar siempre Nuestras armas Yo creo que ahorita Ya más adelante Nos vamos a Ah pinche Nos vamos a Ir más A ir allá arriba Yo no necesito Yo tablo por allá A esto pinche Y cada vez son más fuertes Uy Este cada vez Se van haciendo más fuertes ¿No? Porque si vieron Ese era nivel 4 Al otro que anterior Matera nivel 3 Saltamos Subimos Hacemos esto Hacemos la estrellita Hacemos 1 apenas Nos faltan 4 3 perdón Ah no son 4 Pero rápido Se mata Ya estamos ¿Qué sentiría ser zombie? ¿No sentirías nada Porque ya estás muerto? O no sé Pero bueno A Chen no le gustaría Ser zombie A ver si me lo dejan Ahí en la caja De comentarios A quien le gustaría Ser zombie Miren Ya vieron Salte Pero salte De chiripa Ni iba a saltar Para allá Pero bueno La encontré De pura De pinche gordo No le gustaría No le gustaría Debería de estar Guay que Que les hagan pinches También A esos Wey A ver Les hagan Los pinches No le voy a morir Me falta una estrella Vamos a buscar Ah aquí está ¿Cómo no la va a agarrar? Ah ya Va a correr Oh mira Aquí están los que pasaron Mira Esa que está tirada Es la que me raptó Pero bueno Vamos a jugar otra vez HP Este Aquí vamos a jugar La última Para ver qué pasa ¿No? ¿Qué pasa? Después de la historia Ok No me interesa Calificar Todavía está Esto creo que Va a ser Tendré que ver un video Ah no mira Si es la historia Esa de rojo Es la que me La que me secuestro Ok Vamos a ver ¿Qué pasa? No me entiendo nada Vamos a ver Ah la tengo que Toda vez que me secuestro La tengo que defender O sea ¿Cómo estuvo ese güey? Nada más llegué Y ve O sea Nada más Vamos Vamos Ok Vamos allá A ver Este lo matamos Este lo matamos Dejate venir Dejate venir Chiquita Chiquita ¿Cómo lo? ¿Cómo lo? ¿Cómo lo están aquí? ¿Qué me equituitos? Echale 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 Ah ya Brinco Pum 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 Mue por la espalda Y muere Y muere Esto fue así La verdad Pero esta toda de que me secuestre Quiere que Retunde Ok Vamos a coger La flame esa Ya la tengo La salvo Y la salvo Y la salvo Y la salvo Y coge la laser Ok Vamos a ver Que pasa después de la historia Ya la salvo Ok Ok I need to think But my brother Ok Perfecto Pero bueno Como pueden ver O sea es una historia Lo que hay aquí En Ahí se me olvidó el nombre Echale 2 Este Pero bueno Este Si les gustó Dejen su buen like Ya saben que Si no están suscritos Suscribirse Y activar la campanita Para que Youtube Siempre les avise Cuando Cada vez Cada vez Que subo un video No se hablar Disculpen Bueno Si bueno Hasta aquí ha sido todo Espero que les haya gustado De todo corazón Los hice para ustedes Así que bueno Sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós